Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue triste pasado Te amo, te amo, te amo Ella todavía me llama Romantic Style, volumen o Especial Edición Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo